Hoy, 10 de junio, Día Nacional de la Seguridad Vial, estamos llevando adelante en conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Mesa Chubutense de Víctimas Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto al Área de Tránsito de la Municipalidad de Trelew, una jornada vinculada a la temática. Creo que es un trabajo de todos los días, es una política que se está llevando adelante, obviamente, claramente, desde toda la provincia, es un trabajo que no termina nunca. Es decir, este trabajo que se lleva adelante, y hoy vemos con muy buenos ojos que se hace articuladamente entre todos los actores, creo que hay que profundizarlo. Estas jornadas, este tipo de actividades, ayudan a poder mejorar el tránsito a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Tenemos, en lo que respecta a la provincia, a nuestra provincia, antes de la sanción de la Ley Nacional de Tolerancia Cero, ya en nuestra provincia teníamos una ley provincial, no es un dato menor. Y a partir de esto, en un trabajo conjunto, y a destacar por un trabajo muy activo de la Mesa Chubutense de Víctimas Viales, se generaron las adhesiones en cada localidad de nuestra provincia, y hoy podemos decir, muy orgullosos, que realmente, prácticamente, tenemos mapa completo en la provincia en adhesiones a Tolerancia Cero. Y es la primera vez que tenemos esta coordinación entre primarios y secundarios. El secundario, con asistencia y con todo un trabajo previo por parte de los establecimientos, para acceder a esta jornada a través de la historia del colo al volante. Y los más chiquitos, tener la posibilidad, en este caso, por primera vez que la escuela acceda a interactuar con personal de la PSB, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y con el parque temático Lorenzo Rossi. Lo que estamos haciendo es profundizarlo, para llegar a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, a cada una de las escuelas.